Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aida y aquí en mi canal yo trato de subir videos de cómo estoy tratando de mejorar nuestras finanzas, aprendiendo a salir de deudas, ahorrar, invertir y todo lo que se me ocurre en el camino. Hoy les voy a compartir cómo van nuestras deudas después de hacer pagos mínimos y pagos extra a nuestras cuentas. Comencemos. Este es el planeador que me está ayudando este año a cumplir mis metas, ayudándome a hacer presupuesto, rastrear mis gastos y también rastrear lo que es pues los pagos que vamos haciendo, cuánto se está yendo a interés, cuánto se está yendo al capital, al principal de cada deuda, notitas, cierre de cada mes, de cada semana, perdón, rastreo y aquí es donde vamos a apuntar cómo me fue este mes. Sé que el mes de mayo no ha cerrado, no ha terminado, perdón, pero yo ya hice los pagos y ya todas nuestras cuentas pues ya el ciclo donde cierra ya pasó, entonces dije vamos a hacer el videíto un par de días antes, no pasa nada, entonces vamos a empezar aquí. Estas son las tres cuentas pues que yo estoy compartiendo ahorita. Estas es una tarjeta de crédito, las dos primeras son una tarjeta de crédito y la última, la tercera es el carro, carro número uno que es el que manejo yo. Estos son los pagos mínimos, este es el balance anterior y el balance anterior, yo lo tomo de aquí, de cómo quedó el mes anterior, abril, entonces este nuevo balance de aquí es el que yo traigo acá. Vamos a acercar la cámara un poquito. A este de aquí es donde pues yo voy coloreando y teniendo un rastreo un poquito más visual, con más color, porque esto a mí me emociona, entonces esto también lo vamos a actualizar ahorita. Muy bien, la primera, la tarjeta el mes pasado terminó en 1,063 con un centavo, solo mandé el pago mínimo que son 55, el nuevo balance ahora es de 1,059 con 86, interés que se cobró fue de 26, 15, lo que se fue al principal fueron 28 dólares con 85, si ustedes ven aquí claro que la matemática no da porque hubiera bajado más el balance pero usé esa tarjeta, ahí está, usé esa tarjeta. Hay personas que me han dado la idea, el consejo de que debería de hacer, de atacar mis deudas en modo bolita de nieve, o sea terminar esta primero y así. Está también la de avalancha donde uno se enfoca en atacar sus cuentas dependiendo el interés, o sea de saldar primero la que tenga mayor interés y así hasta que llegue a la que tenga menor interés. Yo no sé ahorita cuál estoy haciendo, cómo se llama, pero esto es lo que yo sé, yo me conozco, yo sé las loceras que yo hago, entonces lo que yo ahorita me estoy enfocando es en el pago más grande que tenemos, el pago mínimo más grande que tenemos. Ya hace, ya llevo un par de años haciendo esto donde he pagado tarjetas de crédito, después las vuelvo a usar, después las vuelvo a pagar y las vuelvo a usar, entonces ya ha cambiado mi mentalidad bastante, pero hay algunas cosas que todavía yo no tengo autocontrol y yo sé que si pago todas mis tarjetas de crédito puede ser y que las use. Entonces mejor ahorita yo me estoy enfocando en el carro número uno, donde nos va a dar, una vez que este ya esté pagado, pues nos va a dar un poquito más de cash flow en inglés, o sea vamos a tener un poquito más de efectivo disponible. Así estoy, así estoy ahorita. Yo sé que debería de no usar mis tarjetas y siempre no tener ningún balance al final del mes, pero aún no estoy ahí. Si son nuevos por acá, pues yo hago videos aquí de mis finanzas, pero nada que ver que yo sea la mejor llevando mis finanzas o que tome mi ejemplo a seguir. No, no, no. Yo aquí estoy aprendiendo y más que todo aprendiendo autocontrol, porque eso es lo que me falta. Bueno, vamos a seguir. La siguiente tarjeta de crédito, el pago mínimo es de 105, pero yo mandé 146. La verdad no sé qué pasó ahí, que se fue un poquito más del pago mínimo. No pasa nada. El nuevo balance aquí es de 2,888 con 87. El interés que se cobró fue de 76 con 73. Y aquí no tengo la matemática de cuánto es la diferencia. O sea, serían 116. Mi teléfono está quebrado. Ok. No, no lo paren bola. 146 menos 76 con 73, 69, 27. El siguiente es el carro. Pago mínimo 467, pero en realidad se mandó 933 con 96. Mandamos dos pagos. El nuevo balance. Este es el que me emociona más a mí. 5,785 con 41. El interés cobrado fueron de 56 dólares con 61 y todo lo que se fue a bajar la deuda fue de 877 con 35. Ahí está. Entonces ahora lo que voy a hacer es venirme aquí a este y empezar a colorear. Este de aquí, fondo de emergencia, no hemos mandado nada. Este de Sofía, ya les había compartido de que nos vamos a enfocar creo que en unas dos semanas más. Aquí viene el del carro. Vamos a ver. Cada carrito es de 260. Mira aquí 260. Cuando yo inicié el canal tenía un balance de 25,983. Menos 5,785 con 41 nos da esto. Así que esto es lo que ya lo que se ha pagado. Si divido eso entre 260 me da 77 carritos. Vamos a ver cuántos tengo. Tengo 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 75, 76, 77 hasta aquí. Tres carritos más. Puedo colorear hoy. Aquí está. Aquí está. Ya casi. Ahí vamos. Una, dos, tres, cuatro líneas y tres carritos más. Está muy bien. Para mí un avance muy, muy bien. Tres carritos en un mes. Está bien. Este de aquí es de inversión semanal. Es automático. Sale de nuestra cuenta. Bueno, está automático que salga de nuestra cuenta cada viernes. Pero a veces se tarda un par de días en reflejarse. Déjame ver. Ahí. Ok. Cada una de estas se representa una semana. Ya van 21. Creo que aquí me faltan dos más. Vamos a seguir acá. Uno. Dos. Siguiente es el fondo estudiantil de nuestra hija. Cada uno de estos es de 60. También está automático. Una inversión automática. 50 dólares al mes. Llevamos 50 dólares por cinco meses. Entonces, 250 entre 60, cuatro. ¡Ay! ¿Ya puedo colorear este aquí? Ok. Este para mí, venir a colorear, yo sé que lo hago en cámara rápida para que no se me haga el video tan largo. Pero para mí, es como una terapia y es como motivación también. De ir viendo cómo se va llenando la hoja y también de reflexionar un poquito de mis metas, de lo que hemos avanzado o lo que a veces hay meses donde en realidad sí me cuesta pues aplicarme o por los ingresos como son variables, pues a veces cuesta llegar a la meta. Este de aquí es el primer año donde he sido un poquito más moderada. No sé si es la palabra correcta de que la meta sean solo 600. No llevo, no todos los años he compartido esta. Creo que al principio no compartí esta meta. El año pasado fue de mil. Este año la bajé un poquito. Y no sé por qué, me duele bajarle, me duele bajarle. Pero dije yo, no, vamos con todo para lo del carro. Pero yo sé que ya el siguiente año ya le vamos a poder subir otra vez. Vamos a ver, la siguiente es esta tarjeta, la tarjeta número uno que tengo acá. Esta no creo que vaya a colorear nada. 1,118, 52 menos a lo que está ahorita es esto. Y esto lo divido por esta cantidad. Es el 5%. Ah, bueno, pero por lo menos no quito. Aquí yo tengo coloreado hasta el 4. Lo tengo en porcentajes de incrementos de 2. Entonces no puedo colorear nada, pero tampoco quito, aunque haya usado la tarjeta. No pasa nada. Vamos a la última, que es la tarjeta de Walmart. A ver a cuánto estaba cuando empecé a rastrear con este dibujo. Menos los 2,888,87 entre 31.29. A ver, me da que 9.6%. Como yo lo tengo de 2, no puedo colorear otra porque el siguiente sería 10. Ahorita aquí tengo hasta el 8. Podría hacer trampa y hacerlo, pero me voy a aguantar. Me voy a aguantar y no lo voy a hacer. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos el último. Bueno, este no lo voy a colorear porque les había comentado de que estos son los impuestos y ellos se tardan en actualizar su sistema y pues todavía no están los mismos números que la vez pasada que lo hicimos, así es que este no se toca. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas, muchas gracias por acompañarme. Gracias por estar acá. Se les agradece muchísimo. Gracias por ser parte de mi motor porque hay muchas personas fuera de cámara, incluyendo mi esposo, que son parte de este motor. Así es que se les agradece millones y millones. Bueno, espero verlos en el próximo video. Bye. 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 Bye.